Oso blanco, oso marrón Muy al norte, en las montañas heladas del Ártico, vivía Edgar, un oso polar. Sus amigos habían emigrado a tierras aún más frías y se había quedado solo. Vivía en una casa de hielo y le gustaba mucho pescar. Pececito, seguro que alguno cae. Más al sur, en un bosque de altos abedules, vivía Bernardo, un oso pardo. Sus amigos habían huido a tierras más seguras, apartadas de los humanos, y se había quedado solo. Vivía en una cueva y le encantaba cocinar. Un poquito de sal y listo. Ambos compartían un amigo. Bubo, un pequeño búho nival, que veraneaba en el Ártico y en invierno buscaba comida en el bosque. Bubo le habló a Edgar de un oso que vivía más allá de las blancas montañas. ¡Uh, uh! Muy lejos de aquí hay un oso marrón que vive en una tierra marrón. Y a Bernardo, de un oso que habitaba tras las rocas de color marrón. ¡Uh, uh! Muy lejos de aquí hay un oso blanco que vive en una tierra blanca. Tiene una casa blanca y se siente muy solo. Con Bubo como mensajero, Edgar le quiso enviar a Bernardo una amapola blanca del Ártico. Querido Bernardo, te envío esta amapola blanca como regalo para que tengas un recuerdo de la vida. Y Bernardo le correspondió con una piedra marrón con forma de corazón. Estimado Edgar, yo te envío una piedra con forma de corazón. Me gusta mucho tallar, ¿sabes? Durante años, Bubo viajó de norte a sur y de sur a norte, llevando cartas y recuerdos entre sus patas. Hasta que un día sintieron que debían conocerse y decidieron encontrarse a mitad de camino. Anduvieron durante días y noches. Sus nervios crecían con cada paso. ¿Se reconocerían? Serían como se habían imaginado. Al llegar a una arboleda de color beige, se encontraron y decidieron establecerse allí. Bernardo, hola Edgar, ¿qué tal? Por fin nos conocemos. En aquella tierra beige, construyeron una casa beige y se sintieron acompañados. Los primeros días fueron maravillosos. Cocinaban juntos, paseaban, jugaban a las cartas. A Edgar le parecía muy interesante la personalidad de Bernardo. Era un oso muy creativo, que hacía galletas de miel y construía juguetes de madera. A Bernardo le atraía lo aventurero y deportista que era Edgar. Era capaz de nadar durante días enteros y siempre traía pescado fresco para comer. Mira qué pescaditos tan fresquitos he traído hoy. ¡Mmm, huelen deliciosos! Pero Edgar, acostumbrado a un clima más frío, pasaba calor en su nuevo hogar. Bebía zumos refrescantes, dormía con la ventana abierta, no se separaba de su abanico y se pasaba gran parte del día metido en el agua del lago. ¡Ay, madre mía, qué calor! Bernardo, acostumbrado a un clima más caliente, pasaba frío en su nuevo hogar. Bebía infusiones calentitas, dormía tapado hasta las orejas, no se separaba de su manta y empezó a no salir de casa. ¡Qué frío! No hay quien aguante esto. Así que poco a poco dejaron de hacer cosas juntos. Bernardo no quería ir al lago y Edgar no se quería quedar en casa. Cuando Bernardo encendía el radiador, Edgar lo apagaba. ¡Pero qué manía! A Bernardo no le parecía bien que Edgar estuviera todo el día afuera. A Edgar, Bernardo le empezó a parecer aburrido. Incluso las cosas que antes les divertían, dejaron de hacerlo. La distancia entre ellos se hizo aún más grande que cuando vivían separados por miles de kilómetros. Pues yo no pienso salir. Ni yo entrar. Un día llegó la hora de cenar y Edgar no volvió a casa. Sentado a la mesa junto a una silla vacía, Bernardo no pudo probar bocado. ¿Se habrá marchado? ¿Habrá regresado al Ártico? ¿Le habrá ocurrido algo? Bernardo pasó del enfado a la preocupación y decidió salir a buscar a Edgar. Lo llamó desesperadamente recorriendo toda la arboleda, ¿veis? Hasta que, al llegar al lago, descubrió a su amigo dentro del agua. ¡Socorro, Bernardo! ¡Ayuda! ¡Socorro, me ahogo! Su cuerpo se estaba hundiendo y a duras penas conseguía mantenerse a flote. Tenía la pata enganchada en una rama y no conseguía salir. Bernardo no dudó en zambullirse para ayudarlo y, tras mucho esfuerzo, consiguió sacarlo del lago. A la luz de la luna, dos osos mojados se miraron a los ojos y se dieron un abrazo. Un abrazo mágico que enfrió a Edgar e hizo que Bernardo entrara inmediatamente en calor. ¡Achis! Estornudó Bernardo. Volvamos a casa, te voy a preparar una sopa calentita, sugirió Edgar y juntos se dirigieron a su hogar. Al día siguiente, pintaron la casa con tonos marrones y pinceladas blancas. ¡Achis! 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 ¡Achis!